TAL EVIDENTES Y SEGUIDORES DE CERCE NOTICIAS VALLE DUPAR Bienvenidos a un nuevo clip informativo Hoy martes 4 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9 Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valle Dupar El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 66 nuevos casos de COVID-19 para un total de 3.570 casos reportados de los cuales 2.300 se han recuperado 1.140 están en casa 32 hospitalizados 23 en UCI y 75 han fallecido Ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el conductor de la camioneta que se asientó al norte de Valle Dupar este lunes usando emblema de misión médica sin los permisos requeridos Así lo dio a conocer el director del Centro de Regulación y Emergencia del Cesar René Uro Ya en una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional ya vamos a emprender acciones contundentes en contra de estas personas La Gobernación del Cesar firmó convenios para garantizar matrícula cero en la Universidad Popular del Cesar y respaldar a estudiantes de la UNAD Pupo Soto dos apellidos de alta incidencia en la vida pública vallenata acompañan a la nueva procuradora regional del Cesar Josefina Pupo Soto quien sucede en el cargo a Margarita Cuenca Urbina trasladada a San Andrés La nueva funcionaria es egresada de la Corporación Universitaria de la Costa Acu es especialista en Derecho Administrativo es natural de Monpox en el departamento de Bolívar y está casada con un vallenato hace 10 años hace parte de la Procuraduría General de la Nación en calidad de profesional universitaria Luego de la denuncia de la comunidad aledaña al conjunto Villaligia 1 en Valledupar sobre el hallazgo de un caballo sin vida en una sequia de la zona el gerente de Endupar, Rafael Maestre calificó el hecho como un atentado contra el medio ambiente e hizo un llamado especial a los propietarios de vehículos de tracción animal para que no boten los animales en lugares prohibidos ya que ocasionan un daño irreversible a los recursos humanos El equino fue enterrado en el relleno sanitario por parte de los operarios de aseo del norte Invitamos a todos los usuarios a abstenerse a hacer ese tipo de acciones debido a que se podría configurar un delito ambiental A través de un comunicado del Colegio Nacional de Periodistas los comunicadores de Aguachica rechazaron los agravios que han recibido por parte del alcalde Robinson Manosalva luego que divulgaran el brote de contagios de funcionarios y contratistas de la administración municipal Trata de obligar a que los periodistas entreguen la fuente de quien entregó los datos de los 17, 14, 20 casos de COVID que hay en la administración porque en el momento el alcalde entrega una cifra la directora de DASA entrega otra cifra que es la directora del Departamento Administrativo de Salud de Aguachica Padre e hijo murieron este martes después de ingresar a un estanque piscícola que se encontraba energizado y Sor Martínez cayó accidentalmente al estanque recibiendo una descarga eléctrica entre tanto su hijo Dayan al intentar salvarlo también corrió con la misma suerte ambos llegaron sin signos vitales al puesto de salud del Corquimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego La Universidad Popular del Cesar sede La Jagua de Ibirico inicia con la oferta académica en diplomado en docencia universitaria y otras especializaciones La abogada Mayra Torrado renunció al cargo de personera municipal de Aguachica por las amenazas que ella y su familia han recibido desde que asumió el cargo El Consejo de Estado confirmó la suspensión de la designación de Darlene Guevara como rectora de la Universidad Popular del Cesar